El proyecto de elevación del dique del margen izquierdo de la derivadora de Bayamo, a punto de colapsar por las lluvias del evento tropical ETA, forma parte de las acciones de recuperación inmediata que acometen los hidráulicos en Granma, revisada por el vicepresidente del Instituto Nacional durante la visita gubernamental a la provincia. Las alternativas para brindar agua con menor grado de turbiedad, la búsqueda de fuentes seguras, el montaje tecnológico de bombas, cambio de redes y manifold son las principales prioridades. Estamos realizando un grupo de acción, entre ellas el montaje de pozos del campo de pozos Pospita Malbango, en Bayamo, para restablecer el servicio con agua segura a la población, que mejorará alrededor de 150 litros por segundo de agua subterránea. En el caso de Cautocristo, tenemos la planta de salinizador en la comunidad de Papilastre, que estamos en acciones de terminación. En la zona de la costa no tuvimos grandes afectaciones, se trabajan en acciones de mantenimiento en Mazó, en la rehabilitación de la planta ciudad escolar número uno. En Río Cauto estamos ejecutando una conductora desde el canal de Puente Guillén hasta el rebombeo Las Torres para mejorar la calidad del agua. Hasta el municipio de Guisa llegó la comitiva y comprobó que con el montaje eléctrico de la segunda línea se dará valor de uso a esta parte de la planta potabilizadora. La alternativa de buscar la colocación de varias fuentes de abasto para mezclar el agua con el agua superficial, que a partir de la turbiedad tenemos hoy menor cantidad de entradas a la ciudad, es una alternativa que ha funcionado. A pesar de que hay algunos cronogramas que se han atrasado en el tiempo, pero se avanzan en todas las horas de manera general. Aunque se cumple con el plan de inversiones aprobado para el año, Javier Toledo Tapanis, vicepresidente de recursos hidráulicos en el país, hintó a redoblar esfuerzo, aprovechar de manera óptima los recursos materiales y respetar los parámetros de calidad en las ejecuciones. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.